Daniel Ríos Romero, un joven arendillense que viene plasmando su talento y conocimientos en la elaboración de los monigotes. Este año 2015 no fue la excepción. Ha confeccionado varios personajes de televisión, como también jugadores, entre otros. Lo visitamos, lo encontramos trabajando en lo que le gusta. Ya son más de seis años que viene elaborando los años viejos. Necesita papel periódico, fundas de cemento de azúcar, así mismo harina y agua que se convierte en goma. Escuchemos lo que nos contó Daniel Ríos sobre este trabajo muy interesante. Gracias a Dios tengo aquí tradición ya con esos seis años vendiendo. Y para qué gracias a Dios lo que hago, sí se me vende. Primeramente, ante todo, primero gracias a Dios por un año más de vida. Y segundo, que lo que hago eso me gusta mucho porque es un arte que siempre y siempre yo hago. Daniel, cuéntanos, ¿qué tiempo te demoras en elaborar el monigote o el año viejo? ¿Depende del personaje? Depende del personaje. A veces un muñeco grande se demora a veces hasta tres días. Cuando hay sol, cuando hay sol, buen sol, se seca pronto y ya pues se seca. Se hace hoy día y para otro día ya está seco y ya se lo saca el molde y se lo pinta. ¿Qué nomás utilizas para elaborarlo? Lo que es el periódico, el afune de cemento y la harina, la goma. Eso es lo que utilizo para poder fabricarlos. Bueno, hemos visto que tienes elaborado varios personajes de televisión, en fin. Sí, tengo lo que es de las pepas, de eso, los angry beatings, lo que es el bombillo, los emelecistas, los barcelonas, el burro, el guenipú, el chavo del ocho, el George. Bueno, también vemos, observamos caretas, ¿no? Sí, también caretas, también la voz lo que es caretas, para todo personaje, lo que es el chavo, el presidente, el jugador, toda variedad. Por un momento, ¿qué es lo que más pide la ciudadanía? ¿Qué personaje te pide? Me ha pedido lo que es el presidente. ¿No lo ha hecho correa? Sí, 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 dos, 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 dos pedidos y para aquí ya se los, ya lo vendí, ya. Cuéntanos, ¿cómo están los precios? De los más pequeños hasta los más grandes, ¿cuánto tiene el valor del mismo? Por ejemplo, este muñequito que tengo que estoy pintando, que es el chavito. Y mínimo, mínimo que se vaya hasta, hasta diez dólares se vaya, sí, mínimo. Ahí tengo, sí, lo que es, lo que es, lo que es la angribir, así, se valen así a doce, las pepas a doce, esa princesa que está allá también vale hasta quince que se vaya. ¿Lo grande? Lo grande, lo que es, lo que es el bombillo grande, pues hasta mínimo se vaya hasta treinta, treinta, así mismo el toro. Esto, esto varía de precios. ¿Negociables los precios, no negociables? Se hable y también como obliga a la ciudadanía que compare precios y creo que aquí lo que es mi negocio está más con cuenta ahí. Bueno, ¿y las caretas? ¿Cómo se hacen las caretas? Tengo las caretas de 2 dólares para el público, sí. Cualquiera de ellas, 2 dólares. Y las pequeñas a dólar y medio. Bueno, ¿la venta cuándo se incrementa? ¿Ya los últimos días o el día 31? Ya a partir del 28 para adelante ya se vende más, muñeco. Los primeros días un poco así, flojo, pero... Bueno, ¿estás ubicado aquí en la avenida Víctor Soto? En la ciudad de la Miraflores. Entrada, sería la entrada en el entrero, ¿no? En la avenida Vicente Víctor Soto. Víctor Soto Corrió, en la entrada del entrero de la ciudad de la Miraflores te encuentras, ¿no? ¿De qué hora estás aquí vendiendo? Ya abro a partir de las 7 y media, aquí estoy hasta las 6 y media, 7 de la noche. ¿Un número telefónico para que te llamen de pronto? ¿Cuánto? 098-081-0063. Bueno, cuéntame, ¿se venden todos los monigotes o te quedan algunos? No, gracias a Dios se me venden todos los monigotes. Todos se me venden. ¿Sobre uno tiempo lo quemas? Claro, claro, me quedo ya lo quemo para mí. Bueno, acá nos pregunta nuestra compañera que si fue arduo el trabajo que realizaste con el monigote que nos citas nosotros con la cámara y todo. No, ¿para qué? Gracias a Dios. ¿Bien? ¿Rápido? ¿Rápido? ¿Cuánto tiempo te demoraste haciéndolo? Dos días me muere, Marcelo. Dos días. ¿Con cámaras, gafas, todo? Con cámaras, todo y gafas. Y chaleco. Y chaleco. Le preguntaba a la compañera abogada cuándo la hacen a ella. ¿Cuándo la hace a ella? ¿El próximo año si las quiere o qué pasará? Sí, para los próximos años sí les pones así para poder hacerla. Porque tengo pedidos, tengo atrás más pedidos. Tengo, 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 tengo una tortuga. Dígale, abogada, el próximo año lo hacemos. Abogada, para el próximo año lo hacemos. Abogada, para el próximo año lo hacemos. Amigo televidente, si usted quiere adquirir un monigote, puede hacerlo, visitarlo. Su local está ubicado en la avenida Víctor Soto, en la entrada a la Ciudadela Miraflores. Los precios varían, desde 10 hasta 30 dólares. Son negociables. Despida bien el año, comprando un hermoso monigote a Daniel Ríos Romero. Feliz 2016. Que la paz se unió a la familia. Y así mismo deseando la fe de Navidad y un próspero año. Y éxitos para el próximo año. Y aquí, recuerda que estoy ubicado en la Ciudadela Miraflores, en todo el letrero, en la avenida Víctor Soto. Aquí estoy ubicado. Y me puedo conectarme al celular 098-081-0063, que vive al fin de año. Informó Jim Sonzucal.